Música 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 y y el 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 Subtitulado por Ruben ¡Nas tú lejos! Seguien cohe luna, tona ku tak tepise ono Mukaan cohe tan beban yo Mantep ke atinur, cohe kutu pencayon Tanpa aku, cohe tepise ono Mukaan cohe luna, tona ku Lila luna, tona ku, cohe kutu pencayon Mukaan 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 cohe luna, tona ku tak tepise ono Mukaan cohe kutu pencayon Mukaan cohe kutu pencayon Mukaan cohe kutu pencayon Mukaan cohe kutu pencayon Amorimu, kau ikutu percaya, muka aku, kau ikutu percaya, muka lera stunde wangtua Bila kau lelaku lurus, tak jangan melakukmu, rapat katakan kurusanmu Bila kau lelaku lurus, tak jangan melakukmu, rapat katakan kurusanmu Melaku dewe dewe, does karoliane, muka kusti, maringi rastunde Muka kusti, maringi rastunde Muka kusti, maringi rastunde Mas Pola Cukup seliramu, kau hatiku tenang, rapat katakan ilah, merkokang masing tak sayang Syuhili rita linii, bel ін aan eeser mudel injin Tantang sacanamo nanti saiki Rapakal ilan merteok besed na saya Eswe, ako ngancenicoe y se quedan en el sitio Pongole, se mi son no po opo kahanan tu Matosco, mas que la un no po atu ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Rasa piranela rauhati iki amargo di tinggal pergi Tapi naro hati iki amargo di tinggal pergi Yang pasen nulis gaisek kowe kandeng karo dek Mungko ngoku mungko langge selawasek Arcega Spesial bagi Alir Khuslana Saya kini memikir Ngericu aki Sentansa keringa Sedilamu kowe ngaku Cintur huyu iki golorosek kandiyoto No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!